Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Corte Informativo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pide un año más para dejar sentadas las bases de la nueva etapa del país, gracias particularmente a la elaboración de nuevas reformas en materia educativa, en temas penales relativos al combate a la corrupción, la ley de extinción de dominio, la creación del instituto para devolverle al pueblo lo robado, etc. El mandatario agregó que a 11 meses de su gobierno se ha avanzado mucho, como por ejemplo en la creación de un nuevo marco legal. En otra información, el próximo 10 de noviembre habrá una nueva subasta de bienes muebles e inmuebles, así lo anuncia el presidente del instituto para devolverle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez. Esta subasta incluye principalmente relojes, joyas y bienes inmuebles como barcos y residencias. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44. ¡Gracias!